Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, este es un videíto muy breve sobre novedades en el mundo de las armas militares. Hoy le toca el turno al Estado de México, al país de México. Todos los argentinos lo recordamos y lo conocimos desde muy pequeños, por lo menos los argentinos de mi edad, gracias a Chespirito, así que al público mexicano, a los mexicanos en general, les mando un gran cariño. Bueno, vamos a hablar un poquito de México. México ya hace unos años había diseñado un fusil de asalto, el FX-05, Serpiente de Fuego. El nombre es un nombre en una lengua indígena que realmente es imposible de pronunciar. Entonces, para no equivocarme, lo pronuncio en castellano, Serpiente de Fuego. El fusil había tenido, aparentemente había venido bien, había pasado todas las pruebas, venía bien, digamos, sin mayores sobresaltos. Había tenido un pequeño problema con Heckler, que los había acusado de plagio. Bueno, venían los expertos de Heckler, dijeron que no, que era un diseño propio mexicano, que no había habido ningún plagio, así que estaba todo bien. Pero, acá tenemos un gran problema que ha surgido hace muy, muy poco. Estamos hablando diciembre 2021, enero 2020, 2022. O sea, enero, o sea, hace unos pocos meses. Resulta ser que la Marina Mexicana, la Armada Mexicana, decidió llevar a cabo la compra de un importante lote de armas portátiles, básicamente para la lucha contra la guerrilla. No estamos hablando ni de submarinos, ni de torpedos, ni de nada. Estamos hablando de armamento más que nada de infantería. Entre ellos, se decidió la compra de 3.846 fusiles de asalto SIG 516, generación 12, calibre 105.56x45. Reitero, 3.846 fusiles SIG 516, generación 12, calibre 5.56x45, para reemplazar a los pocos, porque no eran muchos que tenían, FX-05 que había en servicio en la Armada Marina Mexicana. Las noticias son oficiales, la compra estuvo. Le dijeron que no al fusil de fabricación local, y se decantaron por el fusil SIG Sauer 516. Si ustedes me preguntan a mí qué pasó, nadie lo sabe. Si ustedes me preguntan a mí por qué no quisieron el fusil de fabricación local, que compite directamente, no es que es un fusil absoluto, un tipo de arma para un empleo diferente. Es el mismo tipo de arma, básicamente. La realidad es que le dijeron que no, y se decantaron por el fusil importado SIG. Así que, bueno, esta es la novedad. A los seguidores mexicanos los invito a que amplíen la noticia. Qué novedades hay. Evidentemente, algo debe haber pasado, para que lo hayan dicho que no, un fusil de fabricación local, y tampoco es que compraron 300.000, que podríamos decir que supera la producción. Estamos hablando de que compraron menos de 4.000, 3.846 unidades. Así que, bueno, tema interesante para seguirlo, y los invito a los seguidores que lo sigan. Si les gustó el video, denle un like, y suscríbanse al canal.